hola 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 a ver un beso un besito y avientales un besito volador este es beso de luna les dando un beso volador hola soy luna y yo este día es viernes viernes 9 de diciembre no sé por qué porque yo vivo en el futuro yo vivo en el futuro siempre si no vio en el futuro vio en el pasado lo que pasa es que estamos en los 99 o en los 90 pero ahorita estamos es viernes 9 de diciembre no es viernes agosto viernes por cierto hoy es cumpleaños de mi querida pareja de este charles pero hoy les traigo un vídeo bueno una bolsa de barris desembolsaron las barris y estas barris apenas las agarré las cosas que quiero desembolsar todavía no he tenido tiempo de hacer vídeo pero como están aquí al cance y las están aquí al cance verdad y se me fue porque estaba leyendo algo alguien me mandó un mensaje este y las otras cosas las tengo alzadas y voy a empezar con estas estas barris de barris las compre por cierto sí 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 no sé si voy a subir este vídeo hoy o en tres semanas pero si lo subo hoy el último vídeo que hice después que les estaba diciendo que estaba en la tienda warm up llevé a trina y yo fui a comprar unas cosas porque trina se fue de vacaciones y con mi hermana y dos familias míos no sé por qué me lo mantengo yo no pude ir porque tengo que trabajar pero mi hermana siempre la lleva cada año se la llevan y este y siempre no puedo ir por y pues también es de un buen descansito y la por razón que luna no fue es por qué ella no fue porque porque está muy chiquita mi hermana no no como otros niñitos y espero que no va a vacaciones no va a cuidar el niño y por eso no fue si no se hubiera alargado esta también pero ella está conmigo estamos llegué y además no soy yo ya y ahorita este respete madre chavos está durmiendo ahorita van a hacerle vamos a hacer de desayunar fija de chavos aquí está que tiene una hija que es cierto les quiero contar a mi amiga nebraska nada de la canción del canal coqueta me hizo unas preguntas estaban seguro en su yo yo estaba en su ella estaba en vivo en su en su canal y está haciendo una pregunta y hay unas preguntas que hubiera quiero hay un video muy personal que quiero quiero hacer no he tenido tiempo para ver si no hay tiempo que estoy sin humana este acerca de mi familia con lo que vivo de trina y luna especialmente de trina este porque algunas personas me ha preguntado y algunas personas están medias confundidas y ustedes quieren escuchar si no sabes este video de gm díganme este yo es un video este video un video simple lo hice antes en mi canal en inglés hace muchos años hace dos o tres años acerca de trina como trina llegó mi vida verdad mi amor un besito quiero un beso yo un besito un besito la amo pero bueno eso y ni den comentarios se los voy a hacer este es algo muy bueno es algo muy personal no acerca de muñecas ni de juguete es que ella me está haciendo burla porque estoy hablando según está hablando español ella está hablando pero bueno mi grañorita la noche la bañé la noche la bañé y sus cabellos solos así bueno les voy a hacer el video este simplemente que en este canal en este canal me gustaría hablar de mis muñecas o sea de lo que hago de mi colección de colección de juguetes muñecas y de vez en cuando les voy a hablar de mi vida personal algunas cosas pero bueno vamos a empezar el video ya después de 5 minutos este esta bolsa la agarré yo y trina fuimos a la segunda pero no grabé no puedo grabar hay veces que voy muchas veces a la segunda y no grabo porque me llevo ella y me llevo aquella y si ven como sufro con trina cuando me llevo las dos es peor no puedo a mi mejor no grabo porque vaya a perder una u otra pero fuimos trina y yo fuimos trina y yo y ella que me parece no no fuimos trina y yo pero no quise grabar porque fuimos de rápido según yo fuimos rápido y no iba a encontrar nada y no quería encontrar nada pero a encontrar una bolsa de barbie y las vamos a desembolsar ricas y las vamos a desembolsar ricas aquí están estas barbies es el precio por $5.99 y la razón que la resta bolsar el barbie es porque hay un vestido de barbie que me encanta y hay muchas tiene unas bonitas barbies aquí y que pero bueno están lindísimas fíjense y como les digo antes siempre si quieren ver estas cosas a veces antes antes de que haga el video siempre las pongo en mi instagram les voy a dejar el ay traje sus zapatillas les voy a dejar el el mi nombre de instagram que es $3.7 oh ahí les acabo debajo pero no se si este es esta barbie lo traía pero fíjense este vestido está realísimo está muy bonito no se que te quedan aquí voy a hacer a ver oh wow es que es de 2003 fíjense me encanta el vestido y tiene de muchos diferentes barbies el vestido tiene barbies de las antiguitas barbies de las de ahorita y puede estar muy bonito pero esta hermoso este vestido fíjense y bueno su cara no esta muy muy que digamos una de mis caras favoritas hay otra que tiene cara mejor trae su pulsera y trae sus zapatos es lo es lo más no se si son zapatos originales yo creo que si fíjense como que quiero quitarle hasta el vestido para que se los enseñe mejor porque esta medio oh es dos pedazos wow no son dos piezas no es original porque tiene como pegado de aquí pero no 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 está divirtiendo este dando un baño de leche eso son dos piezas es ese su arriba y la falda son dos piezas pero está súper lindo me encanta este visto, por eso, oh oh, que paso, que es banana? que es banana? banana? ok, por eso me encanta este visto, ya va a empezar esta, esperense eh, voy a traer una banana, esperate, 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 no, quieres bajar el tubo, quieres ver la tele, a ver, ven pues, vente, oye, voy a ver que vea un poquito, que caricatura, a ver bueno, ya regresé, bueno, está súper súper bien, este, 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 por esto, los seis dólares, o sea, cinco de la tirada, esta, me entusiasmé, estoy seguro que esta, si la quisiera comprar, aunque sea usada en la internet, voy a investigar, es mucho más y según la compré yo, por poder venderlo, para poder comprar otras cosas en internet, pero a lo mejor ni la vengo, a lo mejor ni la vengo, a lo mejor vengo la muñeca, pero no el vestido, no estoy seguro, pero fíjate, ahí está este, eh, muy bonita, me encanta esto vea un poquito más de espacio para que vea lo voy a llamar, hay una persona que yo sigo en Instagram y es una señora que tiene miles y miles de seguidores, no sé cuántos siglos tiene, pero nos hicimos amigos y ella vive aquí en el estado donde yo vivo, en el Washington, en el estado de Washington este y la he visto y me ha arreglado unas muñecas y apenas me mandó un mensaje en Instagram y nos vamos a ver porque me ha arreglado algunas cosas, dice y le voy a preguntar a ella de qué Barbie es esa esta está bonita también ay, a esta le puse le pusieron una una cadena esta Barbie, una cadena de Barbie esta estaría muy bien ahí, pero no es una cadena de Barbie la puse en su cabello la puse en su cabello la puse en su su coronita de Barbie sus aretes ah, ya anda todo ahí su top no sé si se la termina y su 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 oh le doblan las piernas este yo creo la persona que el bebé o la bebé que la tuvo tenía hambre y pues dijo Barbie le agarraron dos dedos y Barbie dijo pues sí se pelearon y se arrepintieron y entonces se quedó con los dedos otra vez traigo un poco masticados esta Barbie masticada y también aquí pudo haberse un perro no sé y esta es la que tiene una cara muy bonita y su ropa me encanta esta esta aquí y esta la señora la señora que colecciona a Barbie y que la voy a ir a ver para que marearon las cosas estas son le gustan mucho estas muñecas estas muñecas son creo las Maro Muse este Barbie salió en el 98 o en el 98 ok esta yo no sabía 98 yo nunca la miré esta pero bueno esta fíjense esta cara esta bien bonita bien modelo ahí vienen bien este bien como como para la 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 revista Vogue o algo así verdad eso está súper lindo la cara esta y esta tiene no sé me parece a lo mejor el conjunto ha de ser todo de ella porque esta parece y me encantan estas botas como estilo viejito no estas dos es como de las de antes y me encanta esta bonita no sé quién es pero esta súper chida esta hermosa esta me encanta fíjense que linda se ve eh esta y por esas dos y esta esta seguro la voy a dar a Luna o a Patrini Luna para que jueguen en el baño si bañen con ellos les gusta bañarse con muñecas juguetas y ya viene la luna aquí la muñeca quieta o no ya se la di una y este es un Ken de los viejitos que me encantó este está en muy buenas condiciones no los Ken's de antes no muy 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 me gustan me gustan los Ken's de ahora hay unos Ken's de antes que me gustan como este y hay otro que me gustan que ya lo tuve y lo vendí pero ahora este está muy bien me pasa bien no se si no se si es la antigua o lo rehicieron no se va a ver 168 168 168 yo creo si la ropa tal vez es antes y la ropa la ropa es dos pedazos esto nos vamos a poner tres piezas pantalones y me encanta este color la ropa este rojo y amarillo rojo y amarillo bien chapulín colorado no contamos con tu astucia díganme los buenos y los malos también pero bueno fíjense está súper chido ¿verdad? sus zapatitos son de antes y me encantan y esto va a ser todo porque este video ya es largo y vamos a empezar a cocinar para Charles a desayunar este pero aquí está me mandé en este este es un buen pero está aquí que nada más que estar de cochino enseñando sus mejores atributos pero ahora sí me mandé en esta forma porque esto por 6 dólares con la otra que tiene la niña muy bien estas tres estas cuatro muñecas aquí nada más está muy bien la otra no muy muy bien pero fíjense entonces nos vemos en el próximo video y como les digo estoy trabajando en hacerles un video muy personal y espero a ver si antes de que Trina regrese de vacaciones se los haga pero bueno nos vemos en la próxima bye